Suerte de que yo me entere y me estoy poniendo como una loca. ¿Quién es esa loba? Le dijo. Yo no soy de sordos. Ahí está. ¿Por qué tenés los ojos así? ¿Por qué él había venido de bailar? Y ella le dijo, ¿por qué tenés los ojos así? No, 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 es increíble cómo está linkeando todas las canciones. Me parece inevitable que yo no te cuente lo que está sucediendo. No, 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 ya está sobrada. No, no, lo de Barbie es épico. Es increíble. Es tremendo. A nivel de la historia. ¿Acaso es un chantaje? Le dijo ella. No, la con Maluma. Estás metiendo temas nuevos. Y no leyó nada. No, de memoria. Hace tres días que lo está estudiando. Sigue, sigue. Y llegó con los pies. Yo me enamoré, le dijo ella. Y vos vas a agarrar y te vas a ir con la bicicleta porque yo me voy a quedar con todo, le dijo Shakira. Con Carlos Vive, no, no, es tremendo. Es tremendo. Este ya no es un amor clandestino. Estamos casados hace 11 años, le dijo. Tenemos pibes, todo. ¿Y cómo terminó?